12 del mediodía con 11 minutos, estamos aquí en Villa Merced recorriendo la ciudad y estamos con los precandidatos a diputados nacionales por realmente en este momento tan bueno de la ciudad de Villa Merced, la provincia de San Luis. Fuerza San Luis, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Buen día? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, cuéntenos acerca de esto, ¿no? La base de campaña que tienen y qué es lo mejor para la provincia de San Luis. Principalmente en esta etapa donde comenzamos a transitar el final de la pandemia, creo que el trabajo en equipo es lo más importante. La lista Fuerza San Luis de 501, lo que promueve es eso, con tres candidatos que somos heterogéneos y representativos de cada una de las áreas en las cuales desarrollamos, con un objetivo fundamental que es representar a cada uno de los puntanos, a cada uno de los sanguiseños a nivel nacional y principalmente representar los sueños, la esperanza y los objetivos de la provincia que estén bien representados a nivel nacional. Bueno, doctora, sabemos que el personal de salud estuvo en la trinchera, como quien dice, para cuidarnos. ¿Qué le ha dejado a usted personalmente a esta pandemia? Grandes enseñanzas. Creo, principalmente para el área de la especialidad que yo realizo, que es la emergentología, donde no solamente tiene un desarrollo de shock, de la emergencia, del accidente, sino que tiene un gran capítulo de desastre, catástrofe y pandemia. Y que la última pandemia falla por 1920, de manera que no íbamos, era difícil transcurrir una y la hemos transcurrido. De manera que muchísimas enseñanzas. ¿Qué se visualiza en su mente teniendo en cuenta qué hace falta para la República Argentina en materia de salud, qué es lo que le compete a usted? Yo creo que hay que hacer un análisis muy grande del sistema mixto que tiene la República Argentina. Creo que hay que poner dos objetivos muy importantes, que es la accesibilidad y la equidad. A la hora de hacer ese análisis, creo que la pandemia genera el momento, genera el lugar para hacer ese análisis una vez que esta finalice. Y a partir de ahí seguramente que van a surgir muchísimos temas para legislar y para defender esto que es accesibilidad y equidad. Estamos con él también, estamos con el vicegobernador de la provincia de San Luis, siempre candidato a diputado nacional. Bueno, Demilla Mercedes, cuéntenos acerca de las perspectivas que tiene con esto, este nuevo camino. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Hola, Vanessa, como siempre. Muchas gracias. La verdad que nosotros hemos transitado una campaña electoral en un contexto difícil, pero con mucho protocolo y cuidado, respetando a todos. Eso es fundamental, porque también tenemos que dar ejemplo de lo que significa seguir viviendo en pandemia. Más allá de los beneficios que ahora nos está trayendo la vacunación, un poquito más de libertad, de actividad, pero siempre con todos los cuidados. Mirá, yo siempre trato de escuchar mucho, entender, comprender a la sociedad. Creo que lo que nos ha, esta recorrida por casi todos los pueblos de la provincia, lo que nos ha demostrado es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo unidad. Nos está pidiendo, en definitiva, pónganse de acuerdo para sacar el carro y tirarlo todo adelante. Tenemos que salir, tenemos que salir de esta crisis que nos trajo la pandemia. Y por lo tanto, el desafío es ese. Trabajar por unidad, trabajar con sentido común, por una agenda en común. Ese es nuestro desafío, pero eso es los desafíos de los tiempos. Yo creo que justamente la capacidad que tiene la dirigencia de Fuerzas San Luis es esa. Estar a la altura de los desafíos de los tiempos. Es un tiempo difícil. Es un tiempo de desafíos. Pero vamos a trabajar fuertemente por defender los intereses de la provincia de San Luis y su pueblo en el Congreso de la Nación. Doctora, sabemos que ha recorrido toda la provincia, como decía el doctor Manuel Luis. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que le solicita más la gente en el momento de tener el cara a cara? Principalmente creo que, como dijo Eduardo, es unirnos y tirar todo del mismo carro, el no echar culpas, el no a la grieta, sino salir todos adelante de esto terrible que se llama o que comenzamos a transcurrir, que es la pospandemia. Si uno tiene que comparar las pospandemias como una salida de una guerra, donde no solamente quedan consecuencias sanitarias, nos lamentamos por las personas que hemos perdido, sino también consecuencias económicas graves en todo el mundo, inclusive San Luis. De manera que el trabajo en equipo es lo más importante. San Luis está trabajando fuertemente en planes, planes estratégicos a futuro, planes de obra que generen trabajo genuino, trabajo local, tanto directo o indirecto. Y creo que lo que se plantea en cada uno de los municipios de la provincia de San Luis, en esto que fue el cobro de la deuda y que se distribuyó en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios de San Luis y en la obra que ellos requerían, creo que es uno de los motores más importantes y que pone en marcha nada más y nada menos el trabajo. Bueno, ¿qué le dirían aquellos que todavía están pensando que van a hacer el próximo domingo? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, en primer lugar, ir a votar. Las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya la ley de PASO nos dice que el voto es obligatorio, hay que ir a votar. Y en segundo lugar, elegir Fuerza San Luis. Fuerza San Luis representa el sueño de todos, la esperanza de todos, los objetivos de todos y la gran defensa que nosotros podemos hacer a nivel nacional. San Luis y este proyecto se caracterizó nunca por arrodillarse frente a nadie, sino por defender los intereses de la provincia más allá de la bandera política que estuviera gobernando a nivel nacional. Bien, ¿por qué elegir Fuerza San Luis, Vicegobernador? Porque tenemos un gobierno presente que ha demostrado estar presente en esta situación tan difícil, porque, como decía María José, tiene planificación, planificación para salir de los policías. Y también lo que tenemos es esperanza. Esta es la fuerza de la esperanza. La fuerza de mirar hacia adelante. La fuerza de trabajar con nuestros niños y jóvenes. De eso se trata Fuerza San Luis. Y por eso es un equipo. No hay personalismo, es equipo. Equipo en la diversidad, heterogéneo, con distintas especialidades y sobre todo con una personalidad para ir a defender los intereses de San Luis y de Buenos Aires, que ese es nuestro compromiso. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, concierto. Gracias. Bueno, por favor, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos recorriendo la ciudad, muy amable. Gracias. 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 Gracias.